El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce a todas las personas el derecho a un nivel de vida digno, incluido alimentación, vestido y vivienda. La vivienda no es una mercancía, no debe ser una mercancía, es un derecho básico, fundamental y esencial para la vida. En España hay 3 millones y medio de viviendas vacías, deshabitadas, que se utilizan como especulación. Y mientras tanto, miles de personas están perdiendo sus viviendas por no poder hacer frente al pago de las hipotecas. Hipotecas abusivas que fueron firmadas en condiciones de desventaja, con cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo, que deben derogarse. Hay que cambiar el modelo productivo y hay que cambiar el modelo de sociedad, primando la rehabilitación por encima de la construcción. La rehabilitación crea 3 veces más puestos de trabajo que la construcción de vivienda nueva. En España solamente se está dedicando un 28% de la obra a rehabilitación, mientras que en países como Alemania se llega hasta el 56%. Hay que cambiar el modelo de ciudad y reconstruir y revitalizar las ciudades compactas, las ciudades mediterráneas, con usos equilibrados e intercambios de usos de diferentes espacios del suelo y de los edificios. Nosotros necesitamos construir y crear ciudades para las personas, no para los coches, ciudades en las que nos podamos mover de una manera agradable los adultos, los niños y los ancianos. Ciudades en las que podamos compartir la vida y vivir una vida digna. En las próximas elecciones europeas, el poder de la gente. En las próximas elecciones europeas, el poder de la gente.